Hola, buenas tardes a todos. Soy David Fernández y me ha pedido Juan Diego que haga una pequeña presentación de lo que va a ser la primera parte del trabajo que voy a mostraros hoy. Lo que voy a hacer ahora es, en esta primera parte, mostraros cómo trabajo. Insistiré unas cuantas veces a lo largo de la charla de que no es mi intención decir cómo debe ser el teatro, sino mostrar de la forma más ternura y compleja posible el que yo hago. Y bueno, parte de ello es lo que estoy haciendo ahora mismo, es decir, presentarme así a través de la Playstation esta, que suelo trabajar bastante con ella, ya que en mi trabajo incluye bastante la tecnología casera, pero bueno, eso será algo de lo que hablaré más tarde. Y bueno, ahora mismo voy a resoltar un rollo que se llama un texto que se llama Contra mi mismo, ya que considero vital hablar contra mí mismo antes de hacer nada, establecerlo como punto de partida. Y luego ya me quitaré la PSP esta en la boca y sigue la charla sin pantallas de conmedio. Next modo, añadirles los sons de un color especial se llama Miramos. ¿Cómo días? Ya veo Bitcoin, él cuando Pan 보시a el año 30, Ya veo Bitcoin, él cuando sean o No, pero se mueve ¡Gracias esto, siete. Besos ves. Y un beso,